Tendría que dar el crédito a esos campesinos y productores, pero tendríamos un millón doscientos mil puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que filmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Gracias.